Para la Intramura, pues. Para la Intramura, pues. Jugar pelota. Para las clases de yoga, pues. Hacer ejercicio, pues. Para el gimnasio, pues. Está bueno hacer para el gimnasio, va. Eres un favorito. Uy, mirá, vos, enojó. Nosotros lo que miramos. Miki, bajale, bajale. Puedes estar grabando. Puedes estar grabando. Oye, cuando vengan, aquí lo podemos salir despacito. Porque el hueso está con el pelo. Están haciendo del estado. Famosísima el terreno. El terreno. El terreno. Diana, callate. En el calle, Diana. En mi cama, señor. Diana, viena. Viena, viena. Viena, viena, viena. Viena, 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 viena. Les 절acala, viena. Se llaman el tv. Viena, viena. Viena. vamos a ratito que es so popular dele, dele, dele no le mague tómalo quieto y quiere conocer al famoso ya viene famosa porque entonces se preocupa que no se ahoga ahí tengo un idiomático también cabe no paradita va a caerme ay que rico no le gusta reírse con la tía ya yo le tomé una foto la vez pasada ya no se parece nada y don Miguelito está bien delgado no pero tal vez porque como ya se ve más peludo también eso lo hace como va creciendo si se pierde así que diga la diana así le dicen ustedes ese lo vende usted lo vende este va a vender a Guatemala unas cuantas 10 veces que se la paga lo que pasa no le dijo de que ahí iba a estar el policía que casi nos pone el culumbrón a donde a donde a donde nos pararon que le interesa la ponía a donde ponen a ver si se va a ir después se va a ir a Rosario Y esa lección que procede dijeron Subieron los chuchos adentro Vean llamada a las chuchas porque las van a vender Y los bajaron a todos No llega la señal No llega la señal de chavo Pero ya ven, no llega hasta allá pero vino hasta aquí No, 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 si hubanido Ya, ya pueden hacer muy bien Ya Si por poco me dice el hombre bájese y bájese el pantalón A vosotras cosas, querida, no es lo normal No hay que negar que estaba bueno el policía Maduro pero bueno ¿No era que hambre trae? La diana le decía no y le estoy diciendo que no es por todo Yo le dije no, aquí solo mujeres venimos en el microbus Le dije, así es que todos para abajo o nadie Es que ahí lo va a esperar, ahí lo va a esperar con el carro prendido ¿A José le ha agarrado? Ah no, los dedos no son nada real No hay a quien voltear a ver ¿Qué tal? Si me vas a abarcer la hija también Es que él le queda viendo está asustado Vaya, mira, quiere darle la veloz. Cómo le queda bien. Ya, ya, ya está traumado. ¿Por qué le hubiera preguntado? El niño se queda ahí, ¿cómo dice? No, ni a mí me gusta. ¿Qué le dice? Le da la... Y como esto ya lo conoce, ¿verdad? Y ya le dice, bueno, pues... No, o sea, se los puede bien ver. Es lo que dije. Bueno, por el que va. Ahí van a disculpar que trajimos seguridad, ¿verdad? Oiga, oiga. Espérate, espérate. Ya, aprovechate, que aproveche. Que aproveche. Es que nada más con usted siempre quiere andar así. Es que uno que es. Siempre dando seguridad. Es peligroso que se escale. Es por la edad. Por la edad la mandan curando. Por la edad la cuida. Oiga, oiga, don José. Vaya, don José. Don José. Le escurre el glamour como Miki. Exacto. No, eso es visto lo que a usted ya le están caendo. Ay, Miki, no aprende, va. Vení. Miedo le tiene. Quiero llamar a la niña Lorena. 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 Mira, niña Venezuela. Yo le dije a ellos, pasen, sienten, ellos no se quieren sentar ni a Panamá. Y no quiere que les esté diciendo que están como de seguridad ahí. Como de seguridad de la alcaldía municipal. O sea, como de la gente que alcance. O sea, como de la gente que alcance. Aquí, disculpame, pero ahorita para presidente. Pero, ¿por qué la vez pasada cuando fuimos allá, usted estaba bien cerca de la Teti? ¿Por qué ahorita está lejos? ¿Por qué? Porque levanta. Porque la gente que está bien. ¿De verdad? El patrón ya viste a la sopía. Ajá. ¡Mierda la sopía! 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 Lo sentimos, pero si usted no salió cuenta, vea el video. ¡¿Cuál es yo?! ¡Cuál es mamá! ¡¿Cuál es mamá?! ¡¿Cuál es mamá?! ¡¿Cuál es mamá?! sí sí grabamos nosotros grabamos en el trabajo de la familia para que quedara el recuerdo ahí ajá obvio el recuerdo de la tela no había pruebas no había lindo que perseguir pero si es así pues vaya ahí para que le duana la palma le tiene miedo le tiene miedo por gusto le sienten miedo volvemos a la nerviosa porque estás nerviosa la teta va a ser docio por la teta va a ser docio en el verdad que no te gusta te gusta a vos también sí no sé que te gusta la voz para que me guste amiga no más una torpa se siente bien bien en el día de la reunión no tiene miedo dos que tres por ahí lo van a descuadrar al muchacho ahorita también y mira ahorita lo están descuadrando con ese no no ya lo dejo está más redondo que cuadrado no 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 es que él está como asustado de de ver tanta gente y de ver cosas diferentes pues lo bueno que no es uraño no no qué pasó qué pasó estaba asustado en el observativo hola 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 al le lo treinérconte cut Ro voy tête Steven Por los que antes ni se veía ahí. Diana, ya estaba ahí todo el desayuno. Ya me ando a chápele. De como Diego las pitas. En el ojito de las macas que daba. Ahora los pies le veían nomás. El adorno de las macas. Como aquí la currilla antes. Ajá, no, es que aquí estaba. ¿Anda estaba aquí? De aquí para acá creo que estaba. ¿Va a que sí? Ya estaba dando a mi nana. Gracias. Hicimos, amor. Ya estaba dando a mi nana. ¿Para nosotros? ¿Tendremos? ¿Pero vamos a tener algún día? Ay, entonces te estás pidiendo el trabajo de Teyani. ¿El qué, Miguel? Se le dio que me contraten, le digo yo. Me estás pidiendo el trabajo. Yo digo que sí para mantenerme. Yo tengo ahorita. ¿Va a poner a la mesa? Sinvergüenza, ya los conocemos, hombre. Bueno, gracias. Es la primera vez que los veo secos, caballero. Jajaja. Jajaja. Bueno, y la Yami, ¿qué no por Panamá andaba, pues? Anda por Colombia. Oh, por Colombia, Colombia, chica. Sí, anda haciendo el bypass. Ah. Y de cocoyoli. Según una tarima le tienen que hacer para que crezcan, ¿no? Eh, no. Como bien grande es ella, mire, ve. La cartercita no la corrigió algo desde pequeña. ¿Por eso es así como es? Sí, por eso que va a despedirte la mujer. Esa es místima, se hace. No, yo a la Diana ya no le creo, dejo de Colombia. Porque aquel día me la pelizcó. Te vas a ir, no va. ¿Por qué? Májese, mañana no voy a estar, voy para Colombia. Y le digo, Májese, ¿por qué no me avisaste? La cara es que... Pero es paja, no vas hasta allá. ¿Va que es paja? No, la ya me hicieron, por ahí. Sí, no has visto los videos. Pero no he visto que hemos quedado en el avión. Ya, quiero ver... Es que no ha subido videos usted. No, pero... Yo vi el envío y me dijo, le dije, paja. Le digo, no. No, ya mañana subo el video donde ella va en el avión, donde ella va aterrizando allá en Colombia. ¿A Colombia? Para todos los envidios, ¿todas? Ajá. ¿Qué les hablan? ¿Vas a creer que le digo, Májese, porque no me avisaste que ibas a ir a Colombia? No, mentira, Májese, aquí se llama una, 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 una colonia. Miren, es que yo para creerle algo. Bueno, regresamos con otro video, Májese, no se lo pierdan.